¡Nelson Pides! ¡Para seguir bailando, para seguir gozando! ¡Aquí están las canciones de Nino Grandino! ¡Y para nuestros amigos de Río Pampa! ¡La familia Kayaka! ¡Y salud, salud! ¡Cómo lo baila y cómo lo goza! ¡Así se baila, así se goza! ¡Con el innovador Andino, señoras y señores! ¡Y quiero que tomen la rica cervecita también! ¡Y salud! ¡Palomita, no exagera! ¡Tú conoces muchos pueblos! ¡Vas dejando los recuerdos en los pueblos olvidados! ¡Vas dejando los recuerdos en los pueblos olvidados! ¡Y como saltamos, como saltamos, como saltamos! ¡Los varones y las mujeres! ¡Puedes irte, palomita! ¡Puedes irte donde quieras! ¡Mientras yo me estoy sufriendo! ¡Para salir adelante! ¡Mientras yo me estoy sufriendo! ¡Para salir adelante! ¡Y mi gente bonita de la Chipampa! ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba! ¡Y como saltamos, como saltamos! ¡Palomita, no exagera! ¡Tú conoces muchos pueblos! ¡Como bailamos! ¡La mujer es la mujer! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Palomita, no exagera! ¡Tú conoces muchos pueblos! ¡Vas dejando los recuerdos en los pueblos olvidados! ¡Vas dejando los recuerdos en los pueblos olvidados! ¡Y como lo bailamos, como lo bailamos, mi gente bonita de Cruz Loma! ¡Tú eres libre, palomita! ¡Puedes irte en donde quieras! ¡Mientras yo me estoy sufriendo! ¡Para salir adelante! ¡Mientras yo me estoy sufriendo! ¡Para salir adelante! ¡Pisativos de Janky! ¡Como lo bailan, como lo bailan! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Así lo bailamos en Cruz Loma! ¡Con el innovador andino! ¡Y dónde está la palmitas, dónde están las palmitas! ¡Arriba, arriba, y arriba! ¡Ahí, ahí! Palomita, mensajera ¡Tú conoces muchos pueblos! ¡Vas dejando los recuerdos en los pueblos olvidados! ¡Vas dejando los recuerdos en los pueblos olvidados! ¡Y para mi gente bonita de Atumpampa! ¡Arriba, Atumpampa, arriba! ¡Tú eres libre, palomita! ¡Puedes irte en donde quieras! ¡Mientras yo me estoy sufriendo! ¡Para salir adelante! ¡Mientras yo me estoy sufriendo! ¡Para salir adelante! ¡Y para mi gente bonita de Laquipampa! ¡Salud, salud! ¡Siempre los campeones! Palomita, mensajera ¡Lleva, lleva, este verso! ¡A los pueblos muy lejanos! ¡Donde nadie los conoce! Palomita, mensajera ¡Lleva, lleva, lleva, este verso! ¡A los pueblos muy lejanos! ¡A los pueblos muy lejanos! ¡Donde nadie los conoce! Palomita, mensajera ¡Y cómo tomamos, cómo tomamos! ¡A vaso lleno, a vaso lleno! ¡Salud, salud! ¡Y arriba! ¡Arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Así, así! ¡Y dónde están los muchachos de Laquipampa! ¡Los campeones de Laquipampa! ¡Arriba, arriba! Palomita, mensajera ¡Lleva, lleva, este verso! ¡A los pueblos muy lejanos! ¡Donde nadie los conoce! ¡Palomita, mensajera ¡Lleva, lleva, este verso! ¡A los pueblos muy lejanos! ¡Donde nadie los conoce! ¡Y cómo saltamos, cómo saltamos! ¡Arriba las manos, arriba las manos! Saltando, 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 saltando ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! Esa vueltita, y otra vueltita Esa vueltita, y otra vueltita Y las mujeres, y las mujeres ¡Cómo lo bailan, cómo lo gozan! Y para nuestros amigos de Caima La familia Sánchez La familia Purigama ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Lanchi Pampa! ¡Familia Paico! ¡Familia Iaguento! ¡La familia Cajo! ¡Con ganitas! ¡Siempre con Frasbrito Producciones! ¡Así! ¡Sí, con ganas! ¡Sí, con ganas! ¡Sí, con ganas! ¡Sí, con ganas! ¡Como lo bailamos, como lo bailamos! ¡En Cruz Loma! ¡Así se baila, señoras y señores! ¡Y para nuestros amigos de Cichigual! ¡Oye, Walter Sánchez! ¡Como lo bailamos, como lo bailamos! ¡Como los buenos incahuacinos! ¡Arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Y cómo saltamos, cómo saltamos! ¡Ahora pulsador arriba! ¡Incahuacinos! ¡Sí, con ganas! ¡Como lo bailamos, como lo bailamos! ¡Algupamba! Mis amigos de Río Pampa, ¿dónde estás? Arriba, arriba Mis gente bonita de Río Pampa Cómo bailan, cómo gozan La familia Kayaka, arriba, arriba Y las palmitas, arriba, arriba ¿Y dónde están? ¿Dónde están las palmitas? ¿Dónde están las palmitas? ¡Así! ¡Así se baila, señor! Así se baila con el hilo al andino ¿Y dónde están las palmitas? ¿Dónde están las palmitas? ¡Así se baila, arriba, 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 Y las mujeres, y las mujeres, ¿dónde están? Quiero que salten las mujeres Las solteras, ¿dónde están? Que me levanten las manos, las solteras, las solteras Levanten las manos, las solteras, arriba, arriba Pero saltando, saltando Izquierda, medecha, medecha, izquierda Así lo bailamos con el inodoro andino En Cruz Loma Seguimos Oye, igual tardías ¡Salud, salud! ¿Por qué no bailas? Y cómo lo bailamos, cómo lo bailamos Arriba, 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 todos, todos Saltamos Saltamos, saltando, saltando, saltando Saltamos, saltamos ¿Quién gana las sombras son las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Y dónde están las mujeres? Mujeres varones, arriba y arriba Mujeres varones Arriba, 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 todos, todos Saltamos Para nuestros amigos de Peter Moyán Arriba, 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 arriba Así se baila ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!